Muy buenas tardes a toda la audiencia. Tenemos el agrado de presentar a Pablo Linzwein, que es un experto en negociación con estudios académicos en Harvard, Universidad de Manchester, en Inglaterra y la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, un placer. ¿Cómo comentarles también de qué? Pablo es el CEO del Instituto de Negociación en Estados Unidos y él fomenta prácticamente todo lo que es negocios a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos. Pablo, ¿qué es lo más importante en una negociación? Yo creo que lo más importante es aprender a entender a mi contraparte. La negociación no es un campo de batalla. La negociación no es un regateo. La negociación es donde nosotros vamos a poder decir uno más uno, logramos tres, logramos cuatro. ¿Por qué? Porque generamos sinergia. Entonces, si yo estoy buscando sinergia, el secreto de un buen negociador está en inteligentemente entender al otro. Los buenos negociadores no son los que hablan mucho, no son los que tienen mucho respaldo, no son los que tienen mucho dinero, no son los que tienen todas esas cosas. El buen negociador es la persona que sabe descubrir la necesidad y el problema de la contraparte. Eso es importante. Excelente respuesta, Pablo. ¿Cuál es la mejor estrategia de negociación de acuerdo a tu criterio? Utilizar empatía. Si una persona hoy en día, antes la negociación era quién tiene más poder, quién no. ¿Por qué? Es simple. Para que la gente entienda por qué estamos hablando de la empatía, por qué estamos hablando de influencia, por qué estamos hablando de persuasión, por qué estamos complicando las cosas. Hay un elemento que es común denominador de todos nosotros, que se llama Internet. El Internet cambió el juego. ¿Cómo el Internet va a cambiar el juego si yo estoy negociando únicamente? Yo no estoy en Internet. Ojo. Ojo, que si yo estoy negociando con Julio, pero Julio está negociando conmigo y quiere comprar mi auto. Julio probablemente, gracias a Internet, conoce cinco autos más parecidos al mío por Internet. Entonces, hay cambio. Antes, Julio iba a tener que ponerse a llamar por teléfono, investigar. Iba a tener que invertir su tiempo para lograr otras alternativas. Con el método de Harvard nos habla de que uno de los puntos más importantes en toda negociación es tener alternativas. Es buscar alternativas. En los 90, al principio del 2000, uno de los grandes problemas de todos los empresarios latinoamericanos es, bueno, Pablo, vos porque vos tenés alternativas en Estados Unidos, nosotros no tenemos tantas alternativas acá. Entonces, vos te das cuenta cómo el Internet, no es que sea el Internet, el Internet trajo alternativas. Y esas alternativas generan que nuestra estrategia tengamos que ver, tengamos que pensar y que tengamos que estar más focalizados. Entonces, eso es lo que ha hecho. El Internet ha cambiado nosotros y tenemos que darnos cuenta de que lo más importante es conocer al otro, utilizar la empatía para descubrir, para entenderlo, para que el otro conecte. Porque la verdad es que todos, absolutamente todos, hacemos negocios con la gente que nos agrada, que nos siente que nos queda bien, que nos siente que, cuando nos sentimos bien, difícilmente haces un negocio con alguien que no, a no ser que lo estés necesitando, a no ser que no tengas ninguna otra alternativa. Pero el Internet ha cambiado eso. Tenemos que aprender a persuadir más, porque Julio tiene otros cinco compradores de su auto, ¿no? Entonces, todo va cambiando y tenemos que aprender cómo la empatía, la influencia, son elementos claves hoy en día al momento de negociar y aprender a usarlos. Porque mucho, ¿sabes, Julio? Mucha gente se equivoca con empatía, con simpatía. Se creen que, oh, oh, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Oh, voy bien, Bolivia. Oh, qué bueno. No, no, simpatía no tiene nada que ver con empatía. Empatía es distinto. Che, no, te entiendo, te entiendo lo que estás. Coméntame más. Oh, ¿y por qué eso te molesto? Ayúdame, ayúdame a entenderlo más. Eso es empatía. Yo trato de realmente conocer al otro porque estoy interesado, porque quiero saber cómo yo lo puedo ayudar. No porque quiero ser simpático y que si el otro me vea sonreír, me va a decir que sí. Eso, la estrategia es vieja. Eso ya murió. Claro, es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sí. Exactamente. Perfecto. Excelente, Pablo. ¿Es importante el lugar donde se negocia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y vayamos un poquito más atrás de eso, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros en el sitio de negociación, uno de los cursos más populares es la parte de preparación, ¿no? Y yo lo empecé a dar a ese curso de preparación porque tengo una abogada acá en Estados Unidos que cobra 1.200 dólares la hora. Entonces, te vamos charlando y me dice, yo quiero que me prepares, que me ayudes a prepararme. Le digo, cobra 1.200 dólares la hora. ¿En qué te puedo preparar yo, no? 1.200 dólares la hora. Esa es una persona, fue candidata a gobernadora, una persona de high profile. Me dice, no, dice, yo no necesito mayor velocidad en la preparación, necesito prepararme. Muchas veces tengo que estar dando. Y muchas veces veo que pierdo grandes posibilidades que se multiplican. Si me hubiese preparado un poco más, si hubiese utilizado, bueno, paro. Y entonces hicimos todo un trabajo uno a uno. Y después de ahí me di cuenta y digo, bárbaro, qué interesante. Y empecé a trabajarlo y tengo gente, como una persona en Latinoamérica, negociando con otro país latinoamericano, brillante. Y decirme, uy, qué bárbaro. Es la primera vez, porque yo escucho mucho de preparación, pero no lo había hecho. Lo hice, qué bárbaro. La transformación que le da a uno. Entonces, el prepararme significa, al momento de que yo sé que negocio con Julio, decirle a Julio, ¿quién maneja la agenda, Julio? ¿La estás manejando vos o la estoy manejando yo? Traten de manejar la agenda. Traten de decirle, Julio, te invito a que vengas acá, que traigas tu gente. Nos reunimos, tenemos la zona arreglada. Estos son unos temas que queremos hablar. Acá tengo algo que te quiero mostrar en la empresa. Entonces, como que yo te estoy obligando a que vengas, a que estés. Y no lo estoy haciendo por manoseo, por especulador, para hacer nada malo. Al contrario, es para darle la seriedad que mucha gente no le da a la negociación. Mucha gente no le da la seriedad de que uno más uno puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco. Se creen que negociar es ir a pelear, es ir a esto. Y no es así. Tenemos que, como hispanos, como latinos, tenemos que darnos cuenta que negociar no es pelear. Negociar es entendernos, es sacar sinergia, es ayudar al otro, es escuchar al otro para que el otro se siente escuchado. Porque la magia del ser humano es que cuando vos escuchas, el otro te quiere escuchar. La reciprocidad es clave. Entonces, ahí está el lugar, definí lugar, definí quiénes van a estar en ese lugar, definí un mínimo de la agenda. Mucha gente no se da cuenta, pero con un texto, yo te puedo decir, Julio, nos juntemos, Julio, y tratemos de juntarnos sin los abogados, así nosotros avanzamos. Y después, sin ningún compromiso tuyo como mío, después los citamos a ellos una vez que nosotros tengamos claro. Porque si no, nos va a salir muy caro traer a toda esta gente. Pero vos decís, ah, bueno, bárbaro, hay una razón, nos va a salir muy caro. Lo caro es cuando uno está negociando con alguien sin empatía, sin entender, sin trabajar en que podemos hacer algo mejor, más grande. No el hecho de que solo es, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Tiro, 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 tiro. Porque eso no lo da, no lo da. Totalmente de acuerdo, Pablo. Excelente. ¿Qué es mejor, ser flexible o ser rígido en una negociación? Mirá, es excelente. Yo creo que como concepto queremos ser rígidos, ¿no? Y yo siempre digo, para ser fuerte o rígido como un roble, tenemos que ser flexible como un sauce. Entonces, hay una combinación de ambos. Yo te mentiría si te diría, no, 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 tenés que ser todo flexible. O yo te mentiría si te diría, no, 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 tu estrategia tiene que ser ganar, ganar. Mentira. ¿Por qué vos tenés que lograr una estrategia de ganar conmigo si no estoy aportando valor? ¿A dónde está? ¿Por qué Julio tiene que darme a mí algo que no me lo merezco? ¿Por qué no Julio va y se lo da a alguien que realmente él va a tener? Porque Julio se esfuerza, Julio se sacrifica, Julio le pone. ¿Por qué al final? ¿Por qué? Porque yo me levanto y quiero ser mediocre. ¿Todo el mundo alrededor mío tiene que ser mediocre? No, no es así la vida. No es así. No es así. La vida, y muchos sabemos, la vida no es justa. No la vamos a hacer justa, pero tenemos que ver que es muy importante que ser rígido muchas veces nos hace falta. Saber hasta qué punto ser rígido con lo que estoy buscando. Pero la flexibilidad de que si Julio me trae una mejor propuesta, si yo lo estoy escuchando, si yo tengo empatía, si yo logro conectar, si estamos trabajando, hay mejores cosas que podemos construir. Veo que Julio es honesto, me está ayudando, me está esto, podemos crecer. Ahí me sumo, ahí voy. Y para eso es la negociación, para que nos conozcamos, para entender la necesidad de Julio, para entender el problema de Julio, para entender cuál es la propuesta de él, cuál es mi propuesta, qué me está pidiendo, qué le estoy pidiendo yo, cuáles son los obstáculos que podemos tener y cómo los podemos. Entonces, cuando uno viene eso, cuando uno trabaja en eso, uno se da cuenta que ambos son totalmente importantes. Y tenemos que tratar de matar todo lo otro, el manoseo, la manipulación que la gente hace con el ganar, ganar, que hace con el que todos somos hermanos, que todos nos queremos. Y porque llegan, llegan y después se dan cuenta, no, el otro no trataba de ganar, trataba, no, porque vos no supiste pedirle, vos no supiste prepararte, vos no supiste, pongámonos, viste, el dedo a nosotros mismos y empecemos a trabajar que si no estás negociando bien, no es porque el otro se abusó de vos, es porque vos no, primero no te preparaste, no invertís en vos mismo para estudiar, para aprender, para ver cuáles son las tácticas, cuáles son las estrategias, qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, ¿por qué esperas tener resultados distintos si haces lo mismo que siempre? ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué? Y ahí es una de las cosas, el canal nuestro de YouTube, ¿qué es lo que hacemos? Estamos continuamente dando material como, esto, material de Harvard, ¿por qué? Porque los hispanos tenemos que aprender de que si nosotros queremos negociar como los chinos, queremos negociar como los rusos, queremos negociar como los taiwaneses, queremos negociar como los europeos, y nos hace falta dedicarle más tiempo a esto, no es solo tener un buen producto, no es solo tener mano de obra barata, ojo, 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 porque muchos se creen que porque tienen mano de obra barata, los baratos son ellos, son ellos, como empresarios, tener una estrategia de que tengo mano de obra barata, es una estrategia barata, porque son empresarios baratos, entonces tienen que darse cuenta, no, ¿dónde está el valor agregado? ¿Cómo yo puedo negociar mejor para mi gente? ¿Cómo yo puedo armar las cosas para hacer crecer? Porque tengo que hacer crecer, como lo hace China, como lo hace, hay muchos en los tigres asiáticos, es increíble, como está haciendo India, vemos acá en Estados Unidos como entran, como, uno dice, pero no, 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 está, y hay perlas, hay perlas, hay perlas espectaculares en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Paraguay, en México, México es extraordinario, México, cómo está creciendo México, el empresario mexicano, ¿no? La tenacidad que tiene esa gente, la tenacidad, la lucidez que tiene, la apertura que tiene, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que destacar del mexicano, es que no se equivoca, el ego de él, no impide que haga grandes cosas, ¿no? Y bueno, ni hablar, Colombia, gente de Colombia, espectacular, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que sí, yo creo que tenemos que ser, tenemos que trabajar en la flexibilidad, y la rigidez, y ver muchas otras tácticas, y estrategias que te van a ayudar a hacer, el mejor negociador, obtiene mejores relaciones, las mejores relaciones, te dan más felicidad, punto, ¿no? Excelente, excelente, Pablo, realmente de primer nivel, ¿no? ¿Y cómo crees que se puede realizar, el cierre de una negociación? Es decir, por ejemplo, estoy en una negociación, siento que ya el cliente, está convencido de comprar el producto o servicio, ¿y cómo puedo hacer para cerrar ese negocio? Mira, en mi libro, nunca temas negociar, yo me tomé cinco años para escribirlo, y para ayudar, yo creo que, en todo, en todo momento, cuando yo estoy en una negociación, uno de los puntos más importantes, es el que acabas de nombrar, ¿cómo yo cierro? ¿cómo yo termino? ¿cómo yo concluyo? Entonces, lo he estado estudiando, estudié muchísimo en el MIT, estudié todos los casos de Harvard, todos los casos de Wharton, Yale, estoy estudiando, y en la práctica, volvía y anotaba, volvía y anotaba, volvía y anotaba, durante años, ¿por qué? Porque el cierre es lo importante, no me sirve de nada no cerrar, tenemos que matar a todos los que no cierran, anda, dedicarte a otra cosa, no vengas a hacer perder el tiempo, la gente que no cierra, directamente, que vayan a hacer otra cosa, no todos jugamos al fútbol, no todos son Messi, y bueno, pero el que no cierra, el que no sabe cerrar, sácatelo, yo siempre digo, mirá, este tipo no cierra, se lo ofrezcamos a nuestra competencia, ¿cómo va a decir eso, hermano? Sí, que vaya a la competencia, que trabaje para ello, loco, porque, escúchame, si no te deshaces de esta gente que no cierra, nunca vas a cerrar, vas a estar frustrado, producción es frustrada, recursos humanos frustrados, ocupan un lugar, calienten una silla, usan la electricidad, que no te lo mereces, hay que trabajar con la gente, para que cierre, que le ponga punto, ¿cuál es lo peor que te pasó en la infancia? Esa novia, que nunca te olvidaste de ella, y sigue repitiéndose eso, hay que tener cierre en la vida, los cierres, te dan una nueva relación, te dan esa nueva apertura, entonces, en el libro, yo pongo, la empática historia persuasiva, lo que hago es, empatía, persuasión, y pongo, estudié, el cierre, cómo son los cierres, de toda negociación, y el cierre, es tan importante, todos creemos que la primera parte, es la importante, la primera parte es, es fundamental, pero lo importante, es la última parte, de la negociación, donde yo primero, como hace el MIT, en el MIT, hay un estudio muy bueno, sobre The Economist, la revista El Economista, y hacen todo un estudio, de cómo nosotros comparamos, y cómo nosotros hacemos, y cómo estratégicamente, ayudamos a la persona, a que decida, entonces, primer punto, en una negociación, siempre, mostrate abierto, a que la persona, te pueda comparar, ya no es como antes, de que, si Julio quiere comprar, mi auto, yo tengo que ocultarle todo, que Julio no vea ningún otro auto, que no vea ningún otro auto, no, yo tengo que ser tan honesto, que diga, mira Julio, mi auto, tiene 20 mil millas, y otro auto, como el mío, es este, este, y este otro, pero fíjate, tiene 24 mil millas, este tiene esto, y este, tiene 20 mil millas, pero yo te voy a entregar a vos, una batería extra que tengo, te voy a entregar esto, y tengo el otro, como para compensar, porque este auto está, y yo quisiera que, algo razonable sea el precio, entonces, ahí estoy trabajando, en, primero, mostrarte los resultados tuyos, eso es un buen negociador, el buen negociador, te muestra, los resultados, y todo, hay todo un capítulo de eso, donde yo te explico, como mostrarle, como, cuál es el ejemplo del MIT, como, como lo hicieron, primero voy a los resultados, todo el mundo compara, Julio, vos sos casado, sí, casado, felizmente casado, vos crees que tu señora, antes de casarse con vos, no te comparó, siempre, todos hacemos eso, todos hacemos eso, mi señora también, hasta, hasta el día de hoy lo hace, ¿viste? ¿entendés? Todos lo hacen, desgraciadamente, somos seres humanos, bueno, entonces, primero ahí, el segundo punto, que lo desarrolla muy bien Harvard, este, hace muchos estudios, la parte política, es el no arreglo, ¿qué pasa cuando no hay un arreglo? Y esto, este, lo trajo, Baserman, y yo empecé a estudiarlo, yo estudié con él, lo admiro muchísimo, profesorazo, de Harvard Business School, y, y entonces me di cuenta, que claro, que, los miedos que tenemos, es cuando no hay arreglo, y muchas veces, ¿qué es lo que hacíamos antes? Bueno, veníamos, venía el vendedor, ¿no? Venía el vendedor en el pueblo, y bajaba, y le decía, señor, acá tengo este producto, tengo esto, tengo lo otro, me dice, bueno, bueno, déjamelo ver, no, bueno, este, si no lo quieres vos, voy, se lo vendo acá, a la competencia tuya, que está a una cuadra, no, entonces, oh, no, para, 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 déjamelo, déjamelo que yo, a ver, voy a ver, no, me tiene que pagar el contado, uy, uy, déjame ver si tengo plata, dice, era el no arreglo, ¿qué hacen los políticos? ¿el político qué hace? El político habla más, de qué te va a pasar, a vos Julio, si vos votas al otro, te va a ir mal, vas a hacer esto, vas a sufrir, vas a hacer, de lo que él hace, no, si vos decís, ¿a quién voto? Voto, y, este, él me dice que lo vote a tal, porque, si, yo, no lo voto a él, me va a pasar esto, me va a pasar esto, entonces, él no arregla, si no tenemos el arreglo, los políticos lo usan mucho, yo lo explico en mi libro, en un capítulo también, ¿por qué? Porque es clave, es clave, es clave, en mi libro, más tres, tres capítulos, de cómo, yo llevo a la persona al cierre, cómo yo, primero, primero le muestro las posibilidades, segundo, le muestro los miedos, y tercero, le muestro la victoria que está obteniendo, son tres pasos, tenemos que, hacer nuestra gente, mejor, cuando yo me di cuenta, que tenía que escribir un libro, fue en una negociación, que tuve con una empresa grande acá, yo los representaba a ellos, a la empresa de acá, con una gente en Chile, y estuvimos con esta gente, y te digo, sinceramente, acá estábamos dispuestos, a dar mucho más, mucho, mucho más, no puedo comentar detalles, nada, pero, pero viste, como un hermano, latinoamericano, decía, hermano, pedí, 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 no, no te consideras menos, no te consideras esto, no, y el hecho de que, y el hecho de que, el cierre, no lo hicieron tan fácil, no, el cierre, estamos empezando, y ya, no porque seamos, americanos, no porque estemos acá, no porque, el poder de una negociación, está en la persona, que lo hace valer, si hacerlo valer, no mostrarlo, el que tiene que mostrar poder, es porque no lo tiene, pero el que hace valer el poder, que dice, mira, yo tengo esta alternativa, yo tengo esto, yo tengo lo otro, ahí cambia, entonces, yo creo que, es fundamental el cierre, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que, hacer más cursos de preparación, para qué, para saber, cómo cerrar, qué cosa, el que no cierra, pierde el tiempo, y yo, si yo no cierro con Julio, listo, Julio, tenía otra oportunidad, yo, tengo otra oportunidad, Julio feliz, yo feliz, y la vida continúa, a lo mejor después, estoy negociando con Pedro, y yo me doy cuenta, que Pedro, realmente, no es lo que me decía, entonces vuelvo, che Julio, vos, si yo te doy más, de lo que vos me dijiste, vos estarías dispuesto, porque yo me doy cuenta, que con Pedro, estoy gastando esto del otro, ¿cómo lo ves vos? Bueno, no, bárbaro, sí, 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 yo, como te dije Pablo, yo no puedo por ese monto, pero por este otro, sí lo puedo, y te ayudo, bárbaro, listo, probemos, ¿no? Y ahí generamos la sinergia, eso es la, esa es la importancia de cerrar, tener, este, y bueno, todo, todo, todo el mundo tuvo una ex novia, ex novio, todo el mundo tiene, si no cerrás, este, te vas a seguir molestando, en, 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 en las relaciones, y la verdad de todo, que los seres humanos, los empresarios, todos nosotros, queremos ser felices, y no somos felices, si no tenemos buenas relaciones, entonces, eso es lo importante. Perfecto, perfecto, excelente Pablo, muy buena información, ¿qué tan importante es tener un contrato para una negociación? Tener un contrato, ¿te referís a escrito? Escrito, exactamente, un documento, no escrito. Un documento, bien. Y, estamos en un mundo que cada vez más, nos ayuda, el, tener un contrato, fundamentalmente, para, para la claridad entre las partes, y, y que no haya, este, malentendido, yo creo que, que más y más, un secreto para la gente que nos está escuchando, y que nos sigue, es, este, ser primero en escribir ese contrato, hacer un borrador, este, liderar esa parte, porque, estaba hablando con una, con una, una, una clienta, ¿no? Y me dice, bueno, dice, oh, estoy re enojada, porque, están, están en un, con un, un contrato, de unos, son tres, tres y pico millones de dólares, y, y tienen que contratar a otra gente, para que revise, justamente, este trabajo, y me dice, sí, porque estamos contratando a otra gente, para que revise el trabajo que nos hacemos nosotros, y ellos me están pidiendo, el cliente me está pidiendo a mí, que escriba las preguntas, este, y yo estoy, estamos con esto, con esto, y digo, pero escuchen una cosa, es fundamental, el cliente te está pidiendo, que vos, desarrolles las preguntas, con las cuales, te van a evaluar, y sí, y bueno, ahí, no, 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 ¿entendés? ¿Qué cosa más? ¿Qué cosa más podés pedir? Bueno, si lo ves desde ese punto de vista, sí, es verdad, claro, y de qué otro punto de vista lo vamos a ver, o no, de qué otro punto de vista lo vamos a ver, veamos desde ese punto de vista, porque eso nos da, poder, nos da flexibilidad, nos da manejo, nos da la posibilidad, de desarrollar ese mini contrato, esa mini, ni mi cosa, y el que maneja, si yo manejo el contrato, si yo te doy el contrato, si yo te digo, bueno, base moneda en esto, el que maneja, es manejar la agenda, es manejar esa parte, entonces, ayuda mucho, el ser humano, estamos cableados, para, no ser vagos, pero sí para, para decir, bueno, si yo puedo ahorrar energía, el ahorro, ¿no? Entonces, claro, viste, si yo puedo ahorrar energía, el ahorro, entonces, si vos me estás diciendo, que me estás haciendo ahorrar energía, y que vos ya hiciste un borrador, yo no conozco ninguna, y he estado en más de, miles de negociaciones, no conozco ninguna negociación, en donde nosotros, hayamos llegado, con, con esto, y decir, bueno, acá tengo un borrador, que te parece, totalmente, y siempre, escúchame una cosa, no hay que seguir esto, si tenés otro, mejor, bárbaro, no, 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 ojo, ojo, te di, el control, vamos a tener este, si querés, tenés otro, bárbaro, nosotros, no, no le vas a decir, eh, tiene que ser este, Julio, si no este, yo no lo hago, ahí, me estoy confrontando, si vos querés que, vos querés que sea este, decir, mira, tengo este borrador, si nos sirve, bárbaro, si no hacemos otro, qué te parece, y uno tiene que estar convencido, de que, eso es lo que anda, y eso es lo que anda, 99% de las veces, a no ser que, haya una segunda agenda, no, que eso pasa, y que, y no, vamos a ver, pero sí, siempre, siempre que uno pueda tener un borrador, notas, preguntas, preguntas por escrito, este, cosas así, que nos ayuden a manejar, a, a entrar en la relación, una de las cosas con el, con el contrato es, cuando uno, cuando uno está en todas estas negociaciones, el momento más difícil, es pedir, en toda negociación, ¿vile? Créeme, créeme, estoy en tanta, y, y, y ahí es, ahí es donde el pedir, genera, este, estudio, genera, nosotros ayer contratamos a una persona, para que nos pongan un, tres, cuatro papeles, toda una, una cuestión, y viste, y hablar con el cliente, y me dice, vale la pena, son 2.500 dólares, Pablo, vale la pena, y sí, hermano, y sí, I think so, ¿no? porque, porque eso te está ayudando a sacar ese, ese tema, entonces, esos 2.500 dólares, ¿qué va a pasar? Este, va a ganar 10.000, 20.000, se van a, se van a, se van a traducir en otro, pero si no, vamos a estar trabados, y vas a estar perdiendo, me vas a estar pagando a mí, pagando al otro, ¿qué vas a estar perdiendo? 20.000 dólares, o sea, que yo lo pagaría, no, tenés razón, tenés razón, entonces, como, como que trabajemos en eso, viste, esas cosas ayudan, dan claridad, la negociación no es tomar ventaja, la negociación no es manipular, la negociación no es ir a, a sacarle algo al otro, la negociación es generar sinergia, y la gente profesional la hace, y la hacen todos los días, todo el día, eso es lo que tenemos que hacer, busquemos, preparemos o no, para, para que Julio esté más contento, yo no me preparo únicamente para mí, me preparo para que Julio esté más contento, para que él logre algo mejor, para que Julio diga, no, 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 yo con Pablo, no, no, yo voy con Pablo, con el presidente Pablo, no, no, los otros sí vienen, te prometen, pero no te cumplen, te hacen esto, te hacen lo otro, después tenés gesto, y yo que tengo un cartel de babysitter, de niñera, no, pero bueno, bárbaro, señor. Realmente, increíble, ¿no? ¿Es recomendable dejar la mesa de negociación, si es que no se puede llegar a un acuerdo? Yo creo que estratégicamente nos puede, puede haber algún momento en que nosotros estemos dejando la mesa para mandar una señal, ¿no? Para mandar la señal esa de que estamos listos a retirarnos, todo. Siempre, siempre he aconsejado, caso por caso tenemos que verlo, pero siempre he aconsejado de que, si dejamos la mesa, este, tiene que haber otras condiciones de vuelta, por ejemplo, si la persona está, es abusiva, este, entonces, si, cuando uno deja la mesa, tiene que haber condiciones claras de, de volver a la mesa. Yo no dejaría la mesa porque, yo siempre digo, si, si no estás en la mesa de negociación, vos vas a hacer el menú, ¿no? No sé si, ahora te van a comer, o sea, es verdad, eso, entonces, estratégicamente, viste, si yo no estoy en la mesa, por lo menos sé que, no le van a servir comida a esa gente, ¿entendés? Si, si eso está satisfecho, si eso lo puedo lograr, eh, entonces, ahí, trabajaría en eso, pero, fundamentalmente, trabajaría en que si, en algún momento yo me tengo que retirar, o nos tenemos que retirar, y esto, eh, haya una señal, sea por algo, tiene un precio, no estar en la mesa, tiene un precio, evaluemos ese precio, con lo que estamos obteniendo, con lo que estamos logrando, porque si no, eh, si no se va a complicar, y no quieres que se te complique la negociación, estar en la mesa tiene valor, y, y bueno, eh, a no ser que el tipo, que la persona sea abusiva, a no ser que la persona sea, este, emocionalmente, viste, que, que esté, que esté provocando un mal en vos, yo creo que te conviene, con bienestar, excelente, excelente, en una negociación, ¿quién tiene más poder? El que no lo muestra, cuidado con eso, acórdate, acórdate, hay gente, hay gente que muestra, muestra el poder, Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher, este, no, no lo decía, eh, primer ministro de, de, de Inglaterra, pero, pero analicemos esto, ¿no? Porque, porque voy a decir, sí, primer ministro de Inglaterra, primer ministro de Inglaterra, en un país, número uno, ¿no? En un país extraordinario, Inglaterra es un país, yo soy argentino, yo estuve en guerra, Argentina estuvo en guerra, cuando era chico, con, con Inglaterra, pero, admiro a la gente, realmente admirable, este, por más que, viste, fue la que entró, en guerra con, con Argentina, o sea, que, fue la que una persona que mandó, que tomó decisiones, que, que, que fueron víctimas para, para chicos, eh, argentinos, este, pero, pero, si yo tengo que aprender, de ella, yo me doy cuenta que, eh, fue una, primero, fue primer ministro, en un momento, en los ochenta, en un momento donde no había muchas mujeres, y vos te das cuenta, el poder, la sobresal, como sobresalía, después vino, la, 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 la presidenta de Alemania, ¿no? Ahora está la presidenta en Australia, en Nueva Zelanda, pero, uno, uno ve, cómo esa gente, tenía realmente, algo, espectacular, y, y, y lo que yo creo que tenemos que aprender es, primero, no tratar de mostrar, pero sí, trabajar con tus alternativas, no vas a hacer una negociación, sin poner el esfuerzo de qué alternativas tenés, y eso está, lo, lo tengo en mi libro, pero, viene del método de Harvard, yo trabajé con Roger Fisher, eh, en la Universidad de Harvard Law School, ¿no? y trabajé con él, y es algo que, Roger decía siempre, ¿qué tiene más poder, en una negociación? Que yo, traiga, y, pero, pero, así me lo, ¿viste? Que yo traiga una, una pistola, nueve milímetros, que yo traiga esa pistola, y la ponga en la mesa, o que yo tenga, una oferta, de tu competencia, acá, ¿qué tiene más poder, Pablo? ¿Las nueve milímetros? O la oferta. Las nueve milímetros, voy y la compro, muy fácil, esto, esto es trabajo, esto es, estrategia, esto es táctica, esto es investigación, esto es, hacer que los dos nos demos cuenta, esto es mostrarle a Julio, que me está pagando menos, de lo que yo merezco, esto es mostrarle a Julio, que yo puedo estar, diez veces más contento, trabajando para él, esto es que, vamos, vamos a generar, algo mucho más grande, de lo que Julio, se está pensando, ¿por qué? Porque, está esto, esto es, estamos educándonos, y ahí es donde yo tengo que trabajar, eso da poder, el poder, el poder, la inteligencia, la inteligencia, la inteligencia, el poder de la inteligencia, el poder de compartir, el poder de esto, no, la prepotencia, eso, no, 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 entonces, y eso lo aprendí muy mucho, y te digo, cuando, cuando estoy negociando, tengo, en una empresa, tenemos real estate, tenemos un montón de real estate, de propiedades, y vos sabés lo que es, la renovación, de los contratos nuestros, son renovaciones largas, porque hay un montón de propiedades, un montón de valores, un montón de esto, un montón de esto, pero para mantener eso competitivo, lo más importante es, tener una alternativa, entonces, cada un año, dos años, dos años, buscamos, bueno, cuál otro hace, y viste, la gente de, de seguros, trata de, de hacerse bien amigo tuyo, de cosas, bueno, pero, sin dañar esa relación, con Julio, yo voy, busco, vamos, buscamos, este, analizamos, vemos, hacemos la comparación, traemos la comparación, viste, que nos ayude, que nos ayude a estar competitivos. Excelente, excelente Pablo. ¿Cómo se puede llegar a cerrar, una negociación, si la otra parte, si la contraparte, pide demasiado? Bien, 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 déjame te muestre acá, para, para ser, para ser claro, tenemos acá, comprender, planear y cerrar, ¿no? Acá, en esta parte del cerrar, yo estoy tratando de cerrar, pero vos, si uno se da cuenta, el pedir es antes, el pedir siempre estratégicamente es antes, esta es la importancia de tener un proceso, la gente, por ahí cree que negociamos bien, porque lo vi siempre a mi tío, porque yo siempre negocié con mi padre, porque yo siempre, bueno, eso era antes, ahora tenés que tener un proceso, el proceso va a salvar tu ansiedad, tú, entendés, te va a ayudar a generar, y a focalizarte en cómo las cosas se van dando. Cuando uno se da cuenta que, cuando yo estoy acá, yo no tendría por qué pasar al punto de cerrar, sin tener una claridad en lo que él pide y lo que yo pido, porque muchas veces nos pasa, y que es totalmente, están pidiendo demasiado, pero nosotros mostramos que podemos cerrar, ¿qué es lo que pasa con el otro? Se asienta, toma la relación de que ya tiene el valor para estar pidiendo eso, si en el momento en que pide, él se da cuenta que no hay forma de discutir ningún tipo de cierre, él va a reconsiderar lo que está pidiendo, que es lo que yo quiero, que reconsidere esto, no sigamos avanzando, no hablemos de otros temas, de cómo podríamos nosotros llegar a cerrar, y ahí está la magia, de tener un buen proceso. Es lo mismo para una persona, que juega al fútbol, alguien que le enseño cómo defender, cómo atacar, cómo ser un mediocampista, cómo ser arquero, o a una, es lo mismo que una persona que no le ha enseñado nada, que va y mambalea, mambalea, y todo es bueno, descubrir la necesidad, descubrir el problema, o mirá, te va a pasar, hay gente que mezcla, hay gente que empieza la negociación diciéndole, bueno, yo creo que vos querés comprar un auto, pero si no me lo compras, voy y se lo vendo a tal y tal y tal, mezclan, mezclan esto, mezclan otro, mezclan, hay gente que ni siquiera sabe lo que el otro quiere, ni siquiera, no, llegan a, bueno, la propuesta nuestra es tal, 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 yo sé que sos una persona muy ocupada, por eso quiero ahorrarte tiempo, lo matás, lo matás, al pobre, a la pobre persona, este, ok, no le das ni siquiera ganas de seguir, entonces, eso es la importancia, como decís, de sigamos un proceso, el proceso, da resultados, focalizarme en el resultado, que es, focalizarme en qué voy a pedir, lo único que me da es ansiedad, y eso, demostrado después de 26 años, tenemos que pensar, en cómo las cosas se van dando, ¿no? y cómo es, pues estamos cableados, a nadie, a nadie le gusta, si yo te digo, mira, este, Julio, estamos interesados en, en trabajar con tu empresa, ¿por qué no, por qué no, nos comentas más, sobre lo que ustedes hacen, cómo nos podrían ayudar, qué sé yo, bueno, Pablo, acá está el contrato, para que trabajemos juntos, ustedes tienen que firmar así, ustedes no tienen que pagar tanto, es barato, y hay gente que lo hace, o, o vos viste, esa gente, es, ponéle en, en las relaciones, que yo diga, che, escuchame una cosa, este, vayamos, este, vayamos a, a, a cenar, poné, estás con una chica, con una mujer, vayamos a cenar, sí, vamos, y, y, estás cenando, y dice, che, vos sabes qué, estoy descubriendo, que me quiero casar con vos, y quiero, para, para, hermano, para, tranquilo, ven, ven eso, y eso, qué hace, arruina, 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 arruina al otro, el otro dice, no, yo no estoy, nadie, nadie que no está listo, para escuchar algo, este, va a estar cómodo, cuando escucha algo, que le parece, totalmente, eh, loco, te da miedo, te da, por Dios, viste, qué le pasó, hay que tener, hay que tener los pies, sobre la tierra, no, sí, y tenemos que aprender, historia, es lo que el, el ser humano escucha, vos miras, televisión, justamente, porque, porque, todos los programas, te muestran una historia, te muestran una historia, y eso es lo que nosotros hacemos, con la empática, historia persuasiva, te mostramos una historia, te mostramos, cómo comprender a los personajes, que sos vos y el otro, cómo planear algo, qué es el conflicto que hay entre ambos, cómo generar algo mejor, y cómo se cierra, cómo, cómo termina esta historia, en donde ambos somos felices, o ambos, no logramos el acuerdo, porque no lograr un acuerdo, es una buena negociación, vos decís, claro, claro, si yo no logro un acuerdo, porque, porque Julio, está, pidiendo esto, 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 necesita tal cosa, y yo, eso no lo puedo pagar, o eso lo quiero, bueno, lo mejor es que no lo hagamos, y los dos tenemos target, mercados distintos, que nos vayamos por distintos lados, a tratar de forzar cosas, que nunca he hecho, que vos nunca hiciste, y que, y que genere más conflicto, exacto, excelente Pablo, excelente información, y, cómo puedo saber si la otra parte, sí o sí, necesita cerrar la negociación, sin importar la negociación, o la conexión, claro, ay, ay, bien, este, yo creo que, que está, que está en, en, en el trabajo que yo hago, al principio, que todos tenemos que hacer, al principio, de investigación, de comprender, el negociador, es un explorador, el negociador, es una persona que explora, 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 investiga, investiga, está buscando, está, este, y cuando uno descubre, eso, necesita, si la otra parte, necesita cerrar, yo creo que, ahí yo ya me doy cuenta, que el otro, no tiene un BATNA, el BATNA, es el best alternative, to a negociación, el agreement, el BATNA, es la mejor alternativa, que el otro tiene, en mi libro, yo pongo, no es cierto, estudio, el BATNA, es un concepto, de 1980, 1990, que lo trajo, Roger Fisher, William Uri, de la Universidad de Harvard, y es muy, muy utilizado, muy, muy bien utilizado, tiene algunas limitaciones, yo pongo en mi libro, pongo las limitaciones que tiene, pero, vos te das cuenta que si, el otro no tiene ningún BATNA, el otro no tiene ninguna alternativa buena, y vos sos la mejor alternativa, vos te das cuenta que el tipo, no está te apoyando en condiciones, y te da un poco de miedo, ¿viste? porque, te da un poco de miedo, porque si, por ejemplo, yo tengo 50 años, y si viene una persona, de 20 años, y quiere casarse conmigo, y me da miedo, me da miedo, escúchame, tengo 30 años de experiencia, me da miedo, o sea, que, bárbaro, no, si, yo puedo estar muy impresionado, todo bárbaro, pero vos decís, pero, entendés, o sea, como que, hmm, y hay que lo que, no, no, entonces, eso lo que pasa, no, no hay, sin importar las condiciones, claro, las condiciones es que, cuando yo tenga 80, ¿no? que, en, ¿no es cierto?, en 30 años, él va a tener 50, o sea, que estamos, estamos lejos, viste, hay dos cosas, cuando yo tenga 70, él va a tener 40, ¿no? o sea, que, que está, hay distintos, hay distintos intereses en cada una de las partes, y esa es realidad, tenemos que aprender a ver esa realidad, cómo, cómo esa realidad nos, nos afecta, y cómo tenemos que proteger, ¿no?, lo que nos está, lo que nos está afectando, por eso, eh, eh, si, si quieres cerrar, o cerrar, sin importar las condiciones, yo creo que eso es una, es una, es algo para nosotros, este, descubrir, hay algo que, nosotros estamos dando, en el curso de preparación nuestra, nosotros damos el tema de, cómo negociar con mentirosos, clave mostrarle a la gente, cómo, cómo cuando vos negocias con mentirosos, son gente que, no están viendo la necesidad, y están tratando de cerrar, a toda costa, o llevándote a esto, ya dentro del otro, un ejemplo, muy bueno es, si yo, yo estoy negociando con vos, estoy comprándote tu empresa, ¿no?, y vos sabes que, en tu empresa, hay, varias computadoras, que ya están viejas, hay varios discos, que ya están viejos, que están repletos de información, y, y vos me decís, no, la información es bárbaro, tenemos, diez, trigo, millones, o, o, todo de información, pero en tu cabeza, vos sabes que, hay información vieja, información que, si llegas a usar un archivo de eso, es porque sos, Gardel, viste, porque sos, viste, porque sos Messi, viste, vos sabes que no lo vas a usar, entonces, hay, y vos, y vos sabes que, que necesita, replantearse, compra de nuevos equipos, por lo menos esos tres computadores, esos discos, pero vos decís, bueno, hablo de esto, entonces, hasta qué punto, ¿no?, vos estás tratando de cerrar, al precio alto, sin importar ninguna otra consecuencia, ¿no?, y estás tratando de cerrar, y yo, claro, yo veo, pero, si yo no hago la pregunta correcta, vos me decís, bueno, me decís, si yo no te digo, che, esa computadora, esa, esa computadora, ¿y cómo está, está vieja, o, o, tengo que reponer, entonces, ahí sí, vos te ves éticamente, a, a contestarme, no, yo la repondría, ahora está ahí, eso es lo que yo estoy vendiendo, por, pero yo, yo le repondría por esto, por otro, como para tener, pero si no, este, ahí está la importancia, de esas condiciones, de que, yo necesito, saber preguntar, saber analizar, saber ver, bien, y, y saber cómo trabajar con gente, que, que a lo mejor no me miente, pero, peca de omisión, ¿no? Y una persona que peca de omisión, si vos no descubrís ahí, te puede salir caro, y, por lo general, en todas estas transacciones, este, ayer hablaba con, con una, con una persona de real estate, y le digo, y le digo, mirá, le digo, este, nosotros, hemos contactado a una persona, que conoce bien ese edificio, porque, creemos que, él sabe lo que, nadie quiere decirnos, oh, bien, bien, entonces estamos, viste, porque, claro, uno no sabe, uno sabe, pero uno tiene que, y estamos en esa transacción, que tenemos que ver, que tenemos que analizar, y, 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 qué es esa, cuáles son, por lo menos, que me, que me abra, que me abra una pequeña lucecita, para ver qué preguntas tengo que hacer, en el libro, nunca temas negociar, es fundamental el tema de las preguntas, y la gente cree que, esto es cómico, porque, yo también creía, no, ojo, ojo, yo creía, que, que yo tengo que hacer, yo estoy negociando con Julio, y tengo esta serie de preguntas, y voy y negocio con otro, y tengo esta otra serie, y no es así, las preguntas son las mismas, el, lo que cambia, Julio, vos, o Julio, tu empresa, cambia un poco, pero las preguntas más o menos son, es lo mismo, en las negociaciones, son, son muy, muy parecidas, y, la estructura es lo que nosotros tenemos que saber, cómo hacerlo, ¿no? La estructura es, por ejemplo, hay gente que, que, no sé, que está tratando de cerrar una negociación, y, y no le importan las condiciones, pero está continuamente preguntando, por qué, por qué, por qué, que me, que me da distancia, si yo me voy a preguntar el por qué, yo tomo distancia, si yo me voy a preguntar el qué, yo me acerco a vos, quiero escuchar, ¿qué, qué harías Pablo? ¿Cómo lo harías Pablo? Yo me acerco, pero ¿por qué? Uh, ¿viste como que, que nos pone? Y esas, esas son las tácticas, que hoy en día, nuestra gente, tiene que aprender, tenemos que aprender, tenemos que verlo, tenemos que estudiar. Perfecto, Pablo, realmente, ha sido increíble, esa entrevista, te agradezco por tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, porque realmente, eres un referente en los negocios, ojalá que podamos tener una pronta, nueva oportunidad, pero desde ya, quedo eternamente agradecido por tu tiempo. Al contrario, Julio, excelente, y una vez más, te felicito, por tu millón de seguidores, espero que sigan los éxitos, y sé el esfuerzo tuyo y de tu gente, ¿no? que ponen, así que eso es muy, muy importante para todo, para todos los hispanos, para todos los latinos, y esperamos seguir viéndote acá, con nuevos clientes acá en Estados Unidos. Excelente, muchas gracias, y éxitos en todo. Muchas gracias, Julio, hasta luego. Muy amable. Gracias. Hasta luego.